... Buenas noches, estamos en este martes, día 26 de marzo, en Conexión Cataluña otra vez. Hoy tengo el gran honor de tener aquí conmigo a Javier Barraicoa y a Javier Codormiu. Y vamos a seguir hablando de un tema que empezamos a hablar la semana pasada y que se está trivializando últimamente y es la existencia de las checas en Cataluña y en toda España. Para que nos hable de ello tenemos, como he dicho antes, a Javier Barraicoa que está muy documentado sobre el tema y que ha escrito un libro que tengo aquí que se llama Los descontrolados de Conex. Si lo podemos ver aquí en el canal. Perfecto. Pero lo tengo yo. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ha podido ver? Sí, sí. Bueno, es uno de los muchos libros que ha escrito Javier Barraicoa. El primero que leí yo, las historias inventadas del nacionalismo catalán. Bueno, disfruté muchísimo leyéndolo. Es un libro genial que explica muy bien los problemas del nacionalismo catalán. Lo retrata fantásticamente y además te diviertes leyéndolo. Este libro es, bueno, pues como digo, habla de las checas. Hoy el programa, pues no podemos trivializarlo porque es un tema muy duro. Porque las personas que estuvieron ahí, muchas perdieron la vida, otras fueron torturadas. Como dije yo en el programa pasado, mi abuelo estuvo en una. O sea que no podemos negar que existieron las checas. Y bueno, pues aquí tenemos a Javier para que nos explique un poquito más sobre lo que pasó. Lo que pasó. Bueno, lo que pasó es absolutamente terrible. Hemos escuchado al principio de todo un trozo de ley internacional que dice en la versión castellana que hay que hacer añicos el pasado, olvidarlo. Y esto es lo que las leyes de memoria histórica y el adoctrinamiento y la ingeniería social que actualmente se está implementando en toda España, pues nos quiere hacer olvidar lo que pasó realmente en Cataluña. Y entonces el fenómeno de las checas es tremendo porque, aunque se llamaban centros de detención, hubo 46 checas en Barcelona, las cuales podemos explicar algunas, las más terribles. Hubo en total unas 300 en toda Cataluña, 46 en Barcelona. Y después los campos de concentración, que saldría también para otro tema, que estuvieron unos 10 campos de concentración, calculan con campos satélites por toda Cataluña, en total unos 20 o unos 20 y pico campos de concentración, de los cuales prácticamente se ha ocultado y se tiene que hablar. Entonces las checas como centros de detención no solamente eran eso, sino eran centros de tortura, eran centros de interrogatorios, eran centros de asesinatos. Se desarrollan unas de las primeras técnicas modernas de tortura psicológica, por ejemplo. Bueno, podríamos, si queréis, pues dar algunos ejemplos de lo que la gente sufría ahí, ¿no? Bueno, quizás la peor, la más dura, es la Checa de San Elías, que es el antiguo convento de San Elías, donde hasta mayo del 37 pertenece a la FAI, cuando vienen los hechos de mayo del 37 y el poder pasa, se lo traspasa a los comunistas, queda en manos del SIM, del Servicio de Inteligencia Militar, y en esta Checa, pues ocurren posiblemente los fenómenos más atroces de toda la guerra. Hay mucha gente que pasó por ahí, ya nunca más se ha vuelto a saber de ellos, porque, por ejemplo, la superiora de las Carmelitas de España, que era vasca y estaba detenida en San Elías, pues simplemente la cortaron a trozos, viva, y la echaron a comer a los cerdos. Luego los anarquistas, con los cerdos, mataron a los cerdos, hicieron chorizo, y lo vendían por los bares como chorizo de monja, ¿no? Con toda, con absoluta tranquilidad y frivolidad. Había unas, y se han conservado, fotos, y todavía hay como restos conservados de tipos de checas o tipos de torturas, algunas terribles, ¿no? Estaba, por ejemplo, la tortura de la banderilla, que era inyectar en la sangre, a los que entraban en las checas, agua con heces, porque eso provocaba unas asepsias internas y dejaba a los pobres hombres destrozados. Había torturas de la nevera, que se llamaba, que obligaban a dormir varias noches en un lugar donde ya había cadáveres, y durmiendo con los cadáveres. Había habitáculos, que prácticamente era imposible moverse, y ahí los podían llegar a tener horas. Había checas psicodélicas, había estudiado los, sobre todo ya esto lo hace el Sim, los comunistas, como a base de colores, muy parecido a los retratos de Miró, a base de estar horas y horas, hoy y horas, en unas checas donde la habitación tenía unos planos inclinados donde era imposible dormir, el suelo tenía unos ladrillos donde era imposible echarse, o sea, torturados por no dormir y con las visiones psicodélicas llegaban a enloquecer. O otras checas, en otras celdas, les ponían relojes que funcionaban mal, los relojes iban retrasándose, y eso provocaba que al cabo de un tiempo se creara una desorientación temporal absoluta y prácticamente pues enloquecían a la gente. Ya te digo que es un fenómeno desconocido, pero gracias a Dios han ido quedando testimonios de todo lo que pasó. En concreto, la checa de Sanerías era una checa muy importante porque por ahí pasaban muchos detenidos que luego serían fusilados en Moncada y Reixac. Moncada y Reixac, para los que no lo conozcan, en el cementerio se le conoce como el Paracuellos catalán porque ahí fueron fusilados más de 1.600 catalanes, cosa que tampoco se suele decir. Y ahí vemos la responsabilidad directa del gobierno de la Generalitat y de Compañes porque al estallar el lanzamiento aquí en Barcelona, en Cataluña, el 19 de julio y fracasar, ya empiezan a haber los primeros asesinatos enseguida. Y muchos de esos asesinatos se cometían en las calles de Barcelona, la gente iba por los barrios, se encontraba a los muertos, tenían que pasar, esto también en Lérida, tenía que pasar una camioneta recogiendo a los muertos por las calles, aquí los llevaban al hospital clínico, enseguida llega el mes de agosto, los calores, el clínico estaba absolutamente a rebosar de cadáveres y los olores de putrefacción eran tan terribles en el barrio, ya tan evidente que se estaba ocurriendo ahí una masacre, con la población que Compañes da orden o pide a los milicianos que disimulen estos asesinatos. Y entonces es cuando los empiezan a llevar o a la rabasada, a las laderas del Tividabo, o sobre todo a Moncada, que quedaba muy lejos, donde por cierto ahí en Moncada había una... Cada checa dependía de un partido, unas del POUM, otras del Estado catalán, otras de Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana tenía su checa en Moncada y Reixac, precisamente. Y de esa checa, por desgracia y terriblemente, no sabemos cuántos murieron o no sabemos los nombres, porque desaparecieron, porque los echaban a la cementera de Moncada, para que así no quedaran un solo rastro de los muertos. Esto es en breves líneas un poquito una aproximación al terror real que sufrieron esos catalanes en aquella época. Es horrible. Pues sí, es el terror, ¿no? En el libro este de los descontrolados de Compáins, defiendo que... Contra la tesis oficial, la que quiere, digamos, limpiar el pasado de Compáins, y decir que Compáins no tuvo culpa, porque los anarquistas se les habían descontrolado, bueno, se defiende todo lo contrario. Compáins sabía de las checas, Compáins visitó la checa de San Elías, Compáins tenía conocimiento de la checa del Estado catalán y de Esquerra Republicana, que eran partidos a los que había pertenecido, y estaba, digamos, perfectamente diseñado y controlado lo que era este tipo de persecución. Y entonces, la idea o la tesis de que Compáins no sabía nada, que Compáins era inocente, que Compáins incluso quiso que los anarquistas no ejecutaran, es todo lo contrario. Compáins lo que hace es eliminar otros enemigos políticos, incluso dentro de Esquerra Republicana, que le pudieran hacer sombra, y se apoyan los anarquistas y luego los comités antifascistas, que están compuestos por miembros de Esquerra Republicana, del POM, del Estado catalán y milicianos. Y, por lo tanto, eso está perfectamente documentado en el libro, las patrullas, la gente que lo componía, todos los secretarios, los choferes, los que iban a buscar a la gente, los que los fusilaban, está todo perfectamente documentado. El único drama es el silencio sobre las víctimas, que es una doble muerte, no solo matarlos, sino además hacer ver que nunca han muerto. ¿Y la responsabilidad de Compáins está también documentada? Sí, porque Compáins, desde la Generalitat, primero, cosa que nadie dice, da un golpe de Estado en la Generalitat. Y lo que hace es, en esos primeros meses, hasta mayo del 37, es eliminar, por un decreto ley, las funciones del Parlamento de Cataluña. en su gobierno. Una vez, por tanto, esto es un golpe de Estado, se carga la propia Generalitat, queda sin funciones. Un golpe de Estado dentro de la Generalitat. Cosa que tampoco nadie dice hoy en día. Pero cuando él ya tiene todo el poder en el gobierno, ese poder está distribuido por cuotas con los partidos, el POM, insisto, los anarquistas, con los comunistas, y empieza a legislar, a legislar toda una serie de, a decretazos, una serie de condiciones que permiten la persecución. Por ejemplo, se retira toda la Guardia Civil, que ya le habían cambiado el nombre, de Cataluña, y la concentran en Barcelona. Y esto es lo que permite que todas las patrullas milicianos, de milicianos, puedan ir con toda impunidad por Cataluña, pues asesinando gente a diestro y siniestro. Hace unas leyes donde desautoriza y elimina e inhabilita a todos aquellos concejales y alcaldes que durante la dictadura de Primo de Rivera habían ejercido mandato. Y muchos de ellos eran de la Llega, eran catalanistas, pero quedan, digamos, como estigmatizados. También obliga a hacer una ley que obliga a requisar todo tipo de bienes en bien de la Generalitat y con eso, pues, y todos los listados que se habían elaborado de gentes de derechas, gentes pudientes, pues, legitima, digamos, que los anarquistas puedan entrar en las casas, robar, bueno, y así toda una serie de leyes que le dan una cobertura legal a lo que ahora se llama unos descontrolados o una persecución de descontrolados. No, no, tenían, o por ejemplo, crea una, los anarquistas toman el Palacio de Justicia de la Generalitat y Compañes acepta que haya dentro del Palacio de Justicia un tipo de justicia, otro tribunal especial controlado por los anarquistas que primero se encargan de depurar a todos los jueces del Palacio de Justicia, todos los funcionarios que había antes de la Guerra Civil, del inicio, y a partir de ahí se inauguran en los tribunales populares donde se sabe y está demostradísimo, además que lo llevaba, luego fue condenado por los propios republicanos por corrupto que cualquier obrero que iba ahí decía, denunciaba a su patrono y ya automáticamente el patrono tenía que pagar o pagaba un soborno o si no, pues era asesinado, y esto estuvo funcionando muchísimos meses. Pero bueno, igual... Y todo esto tiene la firma de Compains. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Compains de los 8.500 asesinados en Cataluña, cifra enorme que nadie dice, 8.500 8.500 asesinados, hay 240, 250 firmas de Compains que son los que se fusilan en Montjuic. En Montjuic. ¿Por qué? Porque después de un golpe de Estado, la jurisdicción sobre los que han participado en el golpe de Estado en Cataluña tenían que estar sometidos a un tribunal militar. No podían estar sometidos ni personarse causas particulares porque es un tema militar. Entonces la Generalitat hace una ley con la cual ella se puede personar en las causas como acusación. Y las penas de muerte que las tenía que firmar el ministro de Justicia de Madrid, pues las están firmadas por Compains, por la secretaría, bueno, por el ministro, el conseller de Justicia, de Cataluña y con el membrete de la presidencia de la dignidad y en muchos casos con el sello de la firma de Compains. Esto hay documentos de sobra y no se puede exonerar. Esos, digamos, serían los con juicio, digamos, los asesinados con juicio, absolutamente juicios sumarísimos. al final ya los últimos asesinatos son terribles porque Compains, a Compains, la república, para estar a bien con Compains, porque Compains aquí en Cataluña declara la disolución del ejército republicano y entonces lo sustituye por las milicias como ejército. Y la república, para congraciarse con Compains, le regala el castillo de Montjuic. Y cuando le regala el castillo de Montjuic ponen una inmensa bandera catalana y Compains, porque era un histriónico, dice, bueno, no podemos manchar esta bandera catalana y entonces se deja de fusilar en los fosos del castillo y se bajan abajo a donde estaban unos barrios pues miserables y entonces anunciaban este... por la tarde habrá ejecuciones. Entonces dejaban bajar a la gente que iban a ejecutar y las masas se concentraban ahí masas de gente, muchedumbre, unas turbas y los linchaban vivos y el caso de los últimos pues es conocido que había mujeres embarazadas, se había pedido a Compains que perdonara a estas mujeres y él se negó y fueron pues masacradas por las turbas, ¿no? Bueno, Xavier... Madre mía, madre mía, Xavier, ¿qué podemos hacer para que todo esto no se olvide? porque esto se había olvidado completamente. Bueno, vamos a ver, yo evidentemente no estoy ni mucho menos tan documentado como Javier Barrecoa al cual admiro profundamente porque es un hombre que se toma muy en serio su trabajo y nunca dice nada que no haya previamente constatado él documentalmente. De manera que todo lo que está diciendo se puede aseverar. En un tiempo que yo estoy viviendo en México recuerdo que cuando veía algunas atrocidades que se cometían allí y no voy a entrar en detalles me decía algún amigo español allí en México oye, cuando vuelvas a España no se te ocurra explicar estas cosas. Y yo dije ¿por qué? ¿De qué se trata? Y me dijo pues porque no te van a creer. Sencillamente son tan atroces que la gente va a pensar que te estás inventando una historia. Eso no lo buscan. Puede que tenga razón y efectivamente así es. Hoy en día gozamos de un buenismo impostado con esta ingeniería social que está haciendo el gobierno actual y otros anteriores de su mismo Jaez que pretenden crear una nueva realidad y cuando hablan de la historia hablan de una historia totalmente artificial una historia manipulada en muchas ocasiones y para cubrirlo para adornarlo se empeñan en hablar de la memoria histórica pero claro la memoria histórica parcial tendenciosa sesgada con una voluntad de confundir de desinformar que no hay quien la discuta por tanto estos señores Javier Barricoa y otros historiadores honestos sinceros son gente pues muy mal vista definitivamente porque no hacen más que recordar lo que es la cruda realidad constatada y constatable los archivos han de desaparecer la memoria real ha de desaparecer cuando la gente mayor se atreve por lo general no se atreve a comentar alguna cosa es automáticamente descalificada y por lo tanto estamos creando una nueva realidad sobre aquellos tiempos hoy en día hay quien pone en tela de juicio la existencia de checas en Barcelona caramba yo el otro día estuve en una conferencia que dio Javier Barricoa precisamente en lo que queda de la checa de San Elías del convento de San Elías y se pueden ver los impactos de bala en la roca se puede visitar la checa de San Elías bueno no se en que condiciones se puede visitar antiguamente el párroco ya fallecido mantuvo perfectamente conservadas todas las checas las celdas ahora ha quedado más reducido queda una capilla para oración por los mártires y sí que se ve donde se los fusilaba e incluso donde quedaban los restos y perdón en la expresión pues del cerebro del cráneo de los que eran asesinados y ahí se ve se puede palpar todavía la sangre seca y los impactos de bala se puede visitar está en la calle San Elías y actualmente es la parroquia de San Inés en Barcelona evidentemente es propiedad de la iglesia y por lo tanto no puede intervenir poder civil ahí y eso es algo que hay que agradecer a la iglesia definitivamente que hayan querido conservar a modo de reliquia ese trocito por lo menos ese trocito en donde se pueden ver los impactos de bala y por lo tanto es innegable el hecho de que existieron checas mi abuelo estuvo en una mi abuelo estuvo en una y lo salvó un amigo republicano él cuando estalló la guerra estaba en Barcelona con mi abuela estaba en el cine y escucharon ruido y mi abuela le dijo Paco son patardos tiran patardos y mi abuelo le dijo no Paco no son patardos son tiros y bueno él se vistió de militar y se fue a presentar a capitanía y entonces no llegó a capitanía porque en la iglesia que hay en la diagonal con Pau Claris ahí estaba el último reducto y y ya ahí los republicanos los pararon se tuvieron que quedar ahí no pudieron bajar y entonces hasta que se rendieron y cuando se rendieron fueron bajando todos y y mi abuelo no porque yo no lo conocí mi padre me explicaba que tal como iban bajando pues les cortaban la cabeza y empezaron a jugar a fútbol con las cabezas de los militares que se que se rendían a los republicanos y entonces mi abuelo dijo yo no bajo ya subirán a buscarme y tuvo tanta suerte que cuando subieron uno de los que iba adelante era un amigo suyo de toda la vida de pequeñitos que estaba en el bando republicano y dijo juez yo respondo por él él es republicano de toda la vida y salvó la vida salvó la vida y entonces bueno estuvo durante toda la guerra con comida tenía comida y tal y a media guerra una señora del barrio lo denunció dijo este señor es nacional y se le dio a una chica y estuvo un tiempo en la chica no sé cuánto tiempo estuvo pero claro mi familia se decía siempre que le preguntaban y él jamás dijo nada nada absolutamente de lo que sucedió aparte de que estuvo muchísimo tiempo sin hablar nada o sea no hablaba dice que llegó muy delgado y que no hablaba que su madre estaba desesperada porque su marido no hablaba en donde yo nací en el año 46 y por lo tanto pude oír muchas historias nací en Barcelona de gente que había vivido la situación y una cosa que siempre me ha inquietado mucho y quiero preguntarle a Javier Barrecoa es efectivamente las chicas muchas de ellas concretamente la de San Elias gozaba de ese prestigio de tortura psicológica desesperación explicaba mi madre que habían chicas que estaban inundadas hasta más o menos la altura de las rodillas de las personas de forma que era imposible dormir en el suelo y además en muchas ocasiones en el suelo habían puestos ladrillos que estaban sujetos con cemento y estaban verticales de modo que un pie nunca podía tener su estabilidad completa en el suelo sino que quedaba sobre un canto y para dormir los camastros que les hacían que eran de cemento naturalmente estaban en un plano inclinado de forma que si la persona intentaba dormir se resbalaba para caer al suelo al charco entonces tenía que intentar sujetarse inventarse la forma de poder intentar conciliar unos minutos de sueño yo me gustaría saber en las cabezas de las personas que diseñaban eso y en su corazón que hay yo me niego a reconocer o a creer que ese refinamiento en la tortura psicológica haya partido de aquellos locos que mataban cortar cabezas si que sabían matar a gente a tiro si pero ese refinamiento dudo que partiera de aquí mi pregunta es Javier que intervención tuvo la Rusia en la creación y en el mantenimiento y en darle forma a las checas mucho porque al principio las checas eran algo digamos no tan sistemático como luego vendrían con los con los soviéticos en el 37 en el mayo del 37 se producen los hechos de mayo donde como hemos dicho Compainz abandona a los anarquistas curiosamente los deja abandonados los deja tirados porque los propios anarquistas ven en la generalidad un enemigo burgués y avisan de que es muy curioso porque estaban en el frente de Aragón los anarquistas no les llegaban armas entonces acusaban a Compainz de que no les pasaba armas entonces juran vengarse e ir a por Compainz y en ese momento Compainz dice ya no me interesan los anarquistas y pacto con los comunistas que empiezan a hacerse muy fuertes han absorbido todas las juventudes del Partido Socialista las han radicalizado las han introducido en el Partido Comunista y se hace con el poder de las checas el SIN que está a su vez apoyado por por expertos de las checas de de Rusia que se concentran en el consulado ruso y en una checa que está en la Tamarita en la avenida Kennedy en la plaza Kennedy en la Bonanova pues ahí tenemos ¿qué es el SIN? el SIN Servicio de Inteligencia Militar y entonces era digamos como los comisarios políticos o el Servicio de Inteligencia del Comunismo que se iba infiltrando en el ejército de la República porque había republicanos que se creían la democracia y se creían que la República era una democracia pero para los comunistas la República era el instrumento para luego hacer una revolución soviética y de hecho ya van copando todos los cargos en el ejército van copando todos los cargos que pueden a los niveles de poder y aquí controlan las checas y de ahí vienen digamos esos experimentos que ya son mucho más sutiles que ya están experimentados en Rusia donde por ejemplo aparece la primera silla eléctrica en España pues aparecen en las checas de Weiss-My-Jow por ejemplo donde tan sencillo como una silla de metal y se ponían los cables o el collar que se llamaba el collar que también eran las bolas metálicas y a través de eso le soltaban descargas eléctricas y sobre todo tenían digamos como esa parte de experimentación o sea los anarquistas eran eran las bestias eran la gente muchos incultos muchos y en cambio los otros claramente había una sistemática del terror donde la teoría del terror ya estaba desarrollada desde época de Lenin de Stalin incluso de la revolución francesa como un mecanismo indispensable para conseguir un proceso que avanzara un proceso revolucionario por tanto ya no se trataba de una explosión descontrolada sino que ya estábamos ante un sistema es muy curioso que como entre los soviéticos estalinistas y los trotskistas del POUM el partido obrero de unificación marxista se enfrentan a muerte en el mayo del 77 cuando deciden abandonar Barcelona y al final de la guerra todas las tropas republicanas comunistas deciden llevarse a personalidades farangistas o presos políticos que podían tener un cargo muy importante en la nueva Cataluña liberada del comunismo y deciden dejar en el castillo de Montjuic a prisioneros del POUM o sea de los suyos teóricamente trotskistas para que cuando lleguen los nacionales los fusilen y los nacionales llegan y se encuentran 1200 prisioneros en Montjuic y luego se encuentran van a las checas y se encuentran que habían dejado a las checas habían cerrado las llaves y habían dejado ahí que si no llegan allá por suerte la entrada de los nacionales es mucho más rápida de lo que se prevé y se pudo salvar muchísima gente y encontramos casos muy gratificantes porque claro todo esto te lleva a una desesperación sobre la naturaleza humana lo terrible pero hay un caso que es pues digamos que alienta el espíritu y ver que todavía pues hay pues almas grandes ¿no? la checa se violaba esto hay que decirlo hay hay testimonios que hay gente que cayó y gente que al cabo de un tiempo pues escribió sus experiencias y oían en checas por ejemplo en la calle Punta Ner pues como cada noche los milicianos iban violando reiteradamente pues a mujeres ¿no? entonces en San Elías había una chica que muy joven que tenía vocación religiosa la detuvieron antes al empezar la guerra estuvo ahí presa pues prácticamente toda la guerra fue violada pues ya lo podemos imaginar infinidad de veces y cuando llegan las tropas nacionales y las liberan ella digamos se puso como como compromiso vital no denunciar a los que la porque conocía a los que la habían violado múltiples veces y perdonarlo dijo que ya los iba a perdonar y entregó toda su vida pues a obras de caridad a las conferencias de San Vicente Paul y nunca nunca denunció a los que y esto es esto sí que es memoria histórica y eso sí que es reconciliación porque todo lo demás es revanchismo lo que nos están trayendo es desfiguración de la realidad y estos casos pues hubo muchos más de los que nos imaginamos ¿de dónde sale la palabra Checa no es yo había oído en algún sitio que eran Checas ¿es correcto esa afirmación? Checa bueno del ruso es como como diríamos como como centro de interrogatorio es más es una atribución física un lugar correcto la tortura psicológica pretendía anular la conciencia la voluntad la capacidad de resistencia de los presos que muchos de ellos se aferraban a su fe no tanto a ideas patrióticas que también sino a su fe religiosa y entonces la Checa tenía la particularidad de anular la personalidad a base de mantener en la oscuridad o a lo sumo con una pequeña bombilla del mínimo voltaje posible sin que la persona tuviera noción de si era de día o de noche y tal y no permitirle dormir y despertarle constantemente cuando se estaba quedando dormido con ánimo de llegar a idiotizarlo para conseguir sus voluntades se puede documentar todo eso hoy en día de una manera fehaciente y hacer público todo eso más allá incluso que lo que publicas en tu libro muy bien documentado muy bien estudiado pero que se pueda contrastar por parte de autoridades puesto que tú siendo una autoridad no eres lo que se entendería como alguien con capacidad de decir si yo estuve ahí que es lo que yo entiendo como de si yo estuve ahí no deben quedar casi claro a ver tenemos lo que se recoge en la causa general hay una fuente muy importante que no está explotada de documentación que son los que es impresionante es impresionante la cantidad de marxistas la cantidad de que marchan se exilian se van a Rusia se quedan tan decepcionados de Rusia que muchos incluso son acusados de traidores y luego cuando escriben sus memorias cuentan todas estas cosas por tanto es una fuente muy fiable porque son los propios que ejecutaron el terror arrepentidos que lo cuentan y entonces luego tenemos las experiencias y las memorias que han quedado recogidas dentro de las torturas psicológicas había algunas muy terribles ya no solamente el debilitamiento mental para conseguir pues simplemente la apostasía que la apostasía eran como católicos y tal sino que también vemos que era el terror por el terror por ejemplo se les sacaba se les decía se hacían sacas ¿no? y entonces se decía bueno vas a ser fusilado ya te loca ¿no? entonces cuando les tocaba fusilarlo pues entonces decían no que es broma ¿no? entonces lo volvían otra vez a meter y entonces a cabo de dos o tres noches te toca ¿no? entonces así los tenían una angustia permanente no hemos hablado de los barcos prisión los barcos prisión es un fenómeno es como una macrocheca porque buena parte de los prisioneros son sobre todo los más implicados en el lanzamiento militar el 19 de julio son llevados a barcos prisión en Uruguay la Argentina ahí el río Segra en Tarragona ahí es terrible porque el barco prisión del Uruguay claro era un lugar son lugares muy seguros de prisión porque ahí era muy difícil escaparse ¿no? se llamaba Uruguay el barco sí Uruguay Uruguay fue terrible porque tenía capacidad para unos 400 camarotes o sea prisioneros para tener 400 prisioneros llegan a tener 1200 prisioneros tenían un retrete para todos para 1200 prisioneros la gente se tenía que levantar igual a las 4 a las 5 de la mañana y empezar a hacer cola y estar haciendo cola todo el día para poder ir al retrete y entonces hay un testimonio muy interesante que es de uno que pasa por una copisión se consigue por Uruguay se consigue salvar y él contaba que decía que el espectáculo era antesco porque la gente claro estaba famélica huesuda vomitaba estaba estaba vamos con situaciones de hacinamiento y era y era vamos una cosa y él lo achacaba en un pequeño escrito que tiene un díbrito que se publica después de la guerra lo achaca precisamente pues al hacinamiento a esa insalubridad de claro de estar ahí pero luego se descubre por unos testimonios de encargados de de custodiar el Uruguay de que tenían la orden y de hecho lo hacían que en la comida les ponían pequeñas dosis de arsénico ¿no? porque eso digamos era los iban envenenando poco a poco y así digamos internacionalmente no podían decir que los habían asesinado claro también hemos de tener en cuenta que había pues la Cruz Roja había digamos un cierto Estados Unidos perdón Francia Inglaterra que ya saben lo que pasaba en España y entonces estas cosas las tenían que hacer a veces disimulada y cuidadosamente y entonces los efectos del arsénico era lo que provocaba esos vómitos esos estados cadavéricos de los prisioneros del Uruguay de los cuales pues también muchos salían de SACA y les decían bueno vamos de paseo o también cosas terribles ¿no? la superioridad moral de esta gente cuando hay casos que se conocen los llevan a las cunetas a fusilarlos de noche entonces a uno le preguntan uno que va a ser fusilado y le preguntan bueno ¿y por qué me matáis? ¿no? ¿por qué me queréis matar? y entonces le contestan porque te toca ¿no? simplemente te toca morir y ya está ¿no? claro ese es el terror lo que decía Xavi Codorniu ¿no? de te invitar psicológicamente hundir a la persona ya no solamente es matar a las personas sino digamos humillarlas todos hemos leído en 1984 nuestra novela de Orwell distópica donde aparece una escena terrible que es para el disidente del sistema le hacen le ponen una lata con una rata y se calienta y para que la rata huya y huya por el estómago esto que aparece en una novela esto se hacía en San Elías en San Elías había formas ¿no? estaba el empetado el empetado era una forma de tortura terrible se le ponía a la gente en decúbito crono o sea boca abajo en un banco y entonces se les introducía perdón por la expresión también pues por el ano se les introducía una botella eso creaba vacío y al quitar la botella pues salían los intestinos y a las mujeres lo hacían por la vagina o sea esto ya escapa toda racionalidad es verdad que hubo asesinatos en los dos bandos es verdad que hubo represalias en los dos bandos no vamos a entrar la justicia es la justicia y lo justo es lo justo reconocerlo pero el nivel de crueldad y el nivel de retorcimiento y al menos en Cataluña rebasó todos los límites del humano has mencionado a George Sorwell y él estuvo aquí vino a Barcelona a luchar precisamente contra el fascismo y en su libro Homenaje a Cataluña menciona algunas cosas que tú has mencionado ahora como es el hecho de que las mejores armas que llegaban al Frente Popular se quedaban en Barcelona y a ellos los mandaban a luchar él estuvo luchando en Huesca con las peores armas que cuando la mitad de las veces se quedaba atascada la bala sin salir y provocaba que se quedaran desarmados frente al enemigo en este caso pero yo lo que quería era preguntarte otra cosa Javier que yo no sé hasta qué punto esté documentada que es la siguiente el ambiente que se creó en Barcelona en los primeros meses de la guerra por parte de muchísima gente fue de auténtico pavor de auténtico terror porque evidentemente el rumor de la checa se iba extendiendo de modo que cuando uno era detenido con ánimo de no ser torturado o de aceptar el intercambio que le proponían facilitaba nombres porque le decían damos nombres de personas que estén contigo en el movimiento fascista etcétera etcétera con esa intención y eso implicaba que se apresaba a mucha gente que de hecho era totalmente ajena era inocente pero que su nombre había aparecido en un listado porque un prisionero había dado la lista de nombres que le venía a la cabeza con ánimo de evitar la tortura el daño entonces yo no sé si eso se ha estudiado se puede estudiar la cantidad de gente que fue internada en las checas torturada e incluso asesinada siendo gente totalmente inocente y ajena al conflicto y también por venganzas porque cuando explicaba lo de mi abuelo la vecina que lo denunció que dijo que era nacional cuando vinieron los nacionales lo denunció por rojo y entonces estuvo en el casillo de Buen Lluid y mi papá que tenía entonces 14 años se dedicó a buscar las pruebas para llevarle al abogado de que su padre era monárquico y bueno lo absolvieron hicieron el consejo de guerra lo absolvieron y el abogado le dijo a mi papá nene tú sabes es para eso tendrías que estudiar y sí sí pero esta señora que por lo que sea pues tenía una manía a la familia horrorosa lo denunció primero en el rojo luego me están diciendo que se está acabando el tiempo y que tenemos que hablar con con alguien de españoles de a pie ¿no? Santiago Maricas con Santiago y nos pone una musiquita animada para que nos cambie la cara y él sí evidentemente no está hablando de la checa siempre de brino un poco yo estaba emocionada estaba a punto de llorar y ha quedado pendiente la última pregunta ya porque no podemos resumir la pregunta y cortamos no la pregunta es la que ya he mencionado ¿contesto la pregunta? sí respecto a la pregunta de Xavi Codornigu es verdad que hubo muchas delaciones sobre todo curiosamente de las porteras de las casas que había una especie de recelo pues hacia los sectores de la Enxampla que era toda una red que tenían los anarquistas yo creo que hubo pocas delaciones de gente detenida del bando nacional respecto a otros hubo muchas daban nombres pero porque bajo tortura dices lo que sea pero sí que tenemos por cierto que había listas las listas media Cataluña estaba en listas porque ya desde el 31 y esto lo reconoce García Oliven el famoso líder anarquista en su obra Los ecos de los pasos él reconoce que ya desde el 31 el anarquismo ya empieza a preparar la revolución y eso que implica que ellos tenían estudiadas todas las culacas de Barcelona para poder moverse por el subsuelo en caso de que el ejército estuviera por la superficie tenían controladas todas las armerías de Barcelona tenían controladas todas las iglesias que iban a quemar y habían conseguido ya los listados de los adoradores nocturnos de bueno muchísimas cosas entonces cuando llega de los adoradores nocturnos la gente que iba a rezar por la noche iba a rezar por la noche o cuando ya está ya el 19 de julio copan los locales asaltan los locales por ejemplo en el local de Sanz tradicionalista cogen todas las listas y van uno a por uno y los van matando a todos prácticamente no dejaron ni uno vivo entonces ellos ya llevaban eso lo llamaron la gimnástica revolucionaria o sea estuvieron desde el 31 hasta el 36 claramente ya preparando el proceso consiguiendo armas bueno estaba preparado si si tenemos a Santiago muy bien bueno pues hablamos con Santiago Santiago Maicas Españoles a pie si hablamos con Santiago Maicas Españoles a pie Españoles de a pie hola Santiago a ver habla un poco más alto no no te oímos un poco más alto por favor vale vale a ver un momento si lo podemos oír un poquito habla a ver a ver Santiago se oye muy bajo en esta lo puedo cortar y bueno también se puede ahora vale 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 pregúntale pregúntale no que nos explicaras un poquito este esto tan bonito que se os ha ocurrido que nos explicaras un poquito de que va a ver si si se apunta gente ahora se oye y bueno y bueno a Javier le conozco menos pero le profeso una gran una gran admiración entonces nada si queréis os comento me oís bien verdad si ahora sí ahora sí fenomenal pues bueno Javier lo conoce perfectamente el proyecto mis hermanos catalanes porque bueno realmente nació nació con él porque bueno yo me presenté un día en Barcelona en una reunión con José Manuel Lopazo y con y con Javier y bueno les presenté el proyecto les gustó sobre todo Javier siempre me dio su apoyo y bueno y aquí estamos unos meses después ya con el cortometraje realizado y bueno la verdad que es un placer poder contarlo ¿no? entonces no quiero ser muy largo quiero resumir un poco porque si no podríamos estar aquí mucho tiempo ¿no? si queréis bueno Javier como tú conoces un poco el proyecto porque si yo me pongo a contarlo todo un poco va a ser un poco rollo si quieres Javier preguntarme alguna cosa concreta y luego pues yo lo desarrollo para que sea un poco más ameno ¿te parece? me parece muy bien yo sencillamente lo que he hecho ha sido acompañarte eres un hombre que tiene una gran capacidad de movilización y el éxito es solo tuyo de hecho lo único que hicimos nosotros fue darte apoyo y bueno tuvimos la fortuna de presentarte a Pedro García Guado que es el que se ha convertido en la cara visible ¿no? si gracias a bueno gracias a vosotros y gracias a Pedro García Guado pues bueno hemos tenido el eco mediático que necesitábamos ¿no? ahora estamos empezando pero bueno un poco por resumir a los que nos estén oyendo y que no conocen a lo mejor han oído algo pero no lo saben ¿no? ¿qué te parece? ¿qué te parece? Santiago perdona que te interrumpa ¿qué te parece si nos dices brevemente cuál es la idea de una manera sintética la idea que pretende el proyecto de mis hermanos catalanes? pues sintetizándolo al máximo es decir pretende de cara al resto de España es decir fuera de Cataluña pretende sensibilizar pretende pues que la sociedad civil los españoles de aquí todos todos los que vivimos fuera de Cataluña realmente nos demos cuenta de lo que estáis de la situación que tenéis la situación personal de cada uno de vosotros tú mismo lo comentabas en el acto del otro día o sea realmente necesitáis un apoyo de fuera ¿no? sentiros acompañados entonces es por un lado despertar conciencias fuera de Cataluña y dentro de Cataluña es pues que os sintáis acompañados o sea es trasladar ese apoyo ese ese cariño ese apoyo incondicional ¿no? a todos los que bueno sencillamente defendéis vuestro derecho a seguir siendo españoles podéis vuestra tierra es Cataluña pero eso lo quita para que os sintáis españoles y queráis seguir siendo españoles ¿no? claro precisamente porque somos catalanes la doble vertiente ¿no? de la campaña bien queda claro entonces lo que pretende el proyecto mis hermanos catalanes ¿qué habéis hecho hasta ahora y qué os falta por hacer? pues en esa doble vía o sea realmente lo que podemos hacer es tener puentes ¿no? pues todo lo que todo lo que el separatismo ha conseguido en 30 o 40 años ¿no? pues bueno no lo vamos a conseguir nosotros en meses ni en años pero bueno cada uno pone su furanito de arena entonces nosotros pues lo que hacemos es intentar construir puentes ¿no? el puente que ahora estamos construyendo pues es la página web red social mis hermanos catalanes punto es ¿no? realmente después de después de hacer la presentación el 17 de marzo en Madrid que estuviste estuviste ahí con nosotros realmente ahora nos estamos centrando pues en dar a conocer ¿no? este llevamos meses trabajando porque hacer una una red social obviamente no tenemos los medios ni de Facebook ni de Twitter ¿no? es una red social modesta pero con un fundamento importante ¿no? así como Facebook tiene desarrolla a base de las solicitudes de amistad ¿no? de hacer amigos nosotros en vez de eso es el permanamiento es decir realmente el fondo es mucho más es mucho más importante ¿en qué consiste? el permanamiento es ¿en qué consiste? pues esencialmente es es un compromiso realmente es un compromiso pues entre un catalán y un no catalán de que bueno realmente somos compatriotas de que queremos seguir siéndolo y que no vamos a permitir pues que nos conviertan en extranjeros en nuestra propia tierra ¿no? oye perdona es parecido esta ¿sí? perdona perdona es parecido a lo de los 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 proyectos para estudiar por ejemplo que se viene una estudiante de un sitio a otro o así no me ha comentado un poco a ver todo depende de lo que quieran decir por ejemplo yo soy aragonés ¿no? y yo me puedo hermanar pues con dos catalanes o con cuatro o con ocho ¿no? pues con un lado a lo mejor pues tener más afinidades porque aquí como se ven las aficiones que tiene cada uno pues empiezas con las aficiones y bueno pues te vas conociendo ¿no? precisamente el cortometraje el cortometraje que hemos hecho con Pedro García Guado trata la historia de los españoles un asturiano a jóvenes en este caso un asturiano y un gerundense que se conocen por la clave de la red social y deciden conocerse cuatro días y van a vivir y van a vivir a Gerona ¿no? van a pasar cuatro días allí ¿no? y pues descubren todo lo que les une la historia que les une los valores las tradiciones los datos argentinos ¿no? y bueno eso es un poco la historia del cortometraje ¿no? entonces la red social lo que pretende pues es transformar esa ficción por así decirlo en realidad ¿no? o sea realmente si ponemos en contacto a personas de distintas comunidades con el conocimiento primero solamente pues a través de pero bueno se empieza por algo ¿no? se empieza por eso y luego puede acabar puede acabar pues yéndose a conocer si por ejemplo alguien de Gerona pues visitaba Madrid pues allí a lo mejor allí ya tiene un hermano ¿no? pues lo va a visitar o entiendes o sea que por un lado es el tema simbólico que he comentado antes o sea es un simbolismo ¿no? de decir oye somos compatriotas y no nos vais a separar es como un brazo que no se puede romper ¿no? esa es la parte simbólica pero luego está la parte la parte real ¿no? la parte de que bueno si yo viajo por España tengo hermanos que sé que pues yo voy a tomar un café o a lo mejor me invitan a su casa o ¿entiendes? oye a mí me parece fantástico ¿eh? me parece que me estás animando y todo que con lo triste que me había puesto pensando en lo que estábamos hablando con con Javier Barraicoa y Xavier y esto me está animando muchísimo me están entrando ganas de 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 moverme de ir un día a Madrid otro día ¡ay qué bien! ¿no? esto es fantástico afortunadamente mira estaba yo preocupado porque claro esto acaba de empezar y la semana pasada solo había cuatro catalanes apuntados ¿no? este fin de semana pusimos un tuit que lo movimos un poco redes sociales y hay 25 ya puede parecer poco pero bueno si acabamos esperamos dentro esto ya digo esto es esto no es una carrera de velocidad nosotros y yo con esos 25 de esos 25 catalanes yo ahora hablo por teléfono ya con unos 10 o sea yo mi idea claro cuando sean 300 no voy a nada no voy a poder tener hablar con todos ¿no? pero se pretende que sea algo pues muy muy casero ¿no? muy acogedor Santiago me das me das permiso para hablar del autobús sí ese es otro puente es decir hemos hablado del primer puente el que es el más el más importante si si yo empuche a una jerarquía el más importante es la relación personal entre las personas y otro puente a futuro es el del autobús entonces si quieres comentalo bien gracias no se trata de que una vez que hayáis conseguido reunir el dinero necesario la idea es fletar un autobús con los logotipos y los mensajes de mis hermanos catalanes para exportar Cataluña al resto de España ¿te gusta el término? sí es sí hay muchas formas de decirlo yo como lo suelo decir pues es 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 el símbolo o sea lo que pretendemos es que un autobús que recorra España y salga pues de Asturias o de Madrid o de cualquier otro sitio sea el símbolo de la transmisión de todo el cariño y el apoyo incondicional del resto de españoles a Cataluña o sea si por ejemplo vamos un día a Toledo y organizamos allí pues una reunión y pues invitaremos bueno pues a a Pías a Virgo a Rencóa eso y a mí a mí a mí también no ponentes de Virgo a la iglesia pensaba que me dejaban afuera de la Iglesia de la Iglesia o de la Iglesia bueno si lo conseguimos pues eso es durante un mes entero bueno pues cada dos días porque cada día eso sería una locura pero cada dos o tres días en una ciudad o en un pueblo un acto pues cultural sobre todo pues un poco de historia hablar de la de la historia que nos une sí sobre todo yo creo que lo podemos basar más en temas de historia bueno y de valores y de traducciones ¿no? que nos unen y bueno pues recoger pues incluso pues se puede hacer y pues recoger escritos de muchos españoles hay muchísimos españoles que tienen ganas de hacer llegar a Cataluña ese cariño ¿no? entonces pues se pueden acercar al autobús escribir unos mensajes ya digo es un simbolismo y bueno de que realmente lo que decía antes despertar despertar las conciencias de muchos españoles que no nos damos cuenta o no se dan cuenta de lo que pasa en Cataluña y trasladar ese cariño y ese apoyo que lo hay y seguro que lo encontraremos trasladarlo a Cataluña y acabar pues visitando varias localidades catalanas y porque no pues acabar en la estatua de Colón por ejemplo ¿no? si pudiéramos y la alcaldesa nos deja ¿con qué apoyos contáis hasta ahora? bueno estamos estamos hablando con varias fundaciones lo que pasa es que prefiero no decir su nombre porque como son fundaciones importantes y tal prefieren que su nombre pues no se mencione hasta que hasta que realmente la cosa esté esté consolidada ¿pero son entidades de dentro o de fuera de Cataluña? bueno yo en concreto estoy pensando en una catalana y otra nacional entiendo pero ya digo prefiero no comentarlo porque como no está cerrado pues igual no les no les no les sienta bien ¿no? que lo comente Pedro García Guado ha tenido últimamente ha salido mucho en prensa hablando del proyecto y lo ha estado explicando ¿crees que es suficiente eso o hace falta más apoyo para que se hable del proyecto en el resto de España? bueno ningún apoyo no se hizo un apoyo sobra cuanto más mejor ¿no? con Pedro García Guado intentamos concentrarlo pues en los últimos días antes del día 17 pues lo concentramos pues fue a Esradio fue a Teleconomía fue a Periodista Digital bueno aquellos medios que nos abrieron que nos abrieron las puertas ¿no? por supuesto cuanto más cuanto más mejor ¿no? nunca nunca es poco pero la fase en la que estamos al día de hoy que es en centrarnos en que funcione el tema de los alumbramientos el tema de de la de la red social que estamos ahora con con los que han entrado vamos a hacer unos cuantos que se han prestado a ello vamos a hacer un vídeo pues con testimonios de ello muy rápido un vídeo casero que cada uno se grabará un vídeo y nos dirá ¿por qué ha entrado? ¿por qué le gusta? y con ese vídeo pues lo guardaremos por las redes sociales y bueno pretendemos escuchar también una llamada para para participar entonces estamos centrados en eso el siguiente el siguiente paso mediático va a ser cuando esto lo tengamos asentado ¿entiendes? o sea ahora no no estamos llamando a ningún medio para pues hacer una entrevista más allá de intentar promocionar esto o sea vamos paso por paso los puentes que comentaba antes le vamos al puente principal que es este ahora mismo el afianzarlo las personas que se interesen por el proyecto y quieran participar en él ¿les va a costar muy caro el afiliarse o el hacer ese hermanamiento? es gratuito es gratuito totalmente no hay cuotas además no hemos pensado en no es como Facebook o Twitter no cuesta dinero tú te tú te pones unos datos en este caso muy pocos datos personales y no no cuesta no cuesta dinero es que ya digo la página web porque es que además es que es página web no solo es red social es página web en la cual se cuentan pues todas las noticias Santiago es necesario registrarse para estar al tanto porque puedes entrar sin registrarte en la página web Santiago para quien nos esté oyendo y tenga interés en verlo eso ¿cuál es la página web? exacto pues es mishermanoscatalanes.es tan sencillo como eso que es el proyecto mishermanoscatalanes punto eso entonces entraría directamente en la página web es decir si no quiere poner mishermanoscatalanes.es entrar en la página web va a liberar es una página web que se ve que es bastante trabajada de hecho por ejemplo ahí se puede ver el cortometraje completo es un cortometraje de 21 minutos el que he comentado antes del del asturiano y el gerundense que se conocen y Pedro García Guado que también interviene ¿no? y entonces por un lado está la página web en la cual pues uno está al tanto de las noticias que hay todo relacionado con el proyecto pero el que quiere participar realmente y entrar dentro de la red social pues sencillamente entra pues como entraría en cualquier otra red social y datos obligatorios solamente se pone la edad porque lógicamente pues alguien de 50-60 años lo normal es que se quiera relacionar con personas de su edad no con alguien de 20 años ¿no? entonces hay que poner la edad donde ha nacido provincia nada más provincia donde ha nacido provincia donde vive actualmente y las aficiones o sea obligatorio si ponemos aficiones porque claro de alguna forma por algo tienes que empezar pues si uno es aficionado a la historia pues es más fácil que que quiera contactar con otro aficionado o un hermano aficionado a la historia ¿no? o el que le gusta más el deporte o entonces aficiones y es obligatorio luego por ejemplo pues el que quiere rellenar eso ya son datos voluntarios profesión estudios hay otros datos voluntarios pero obligatorios son los que he dicho y luego para mantener la confidencialidad de de del que entra entra con el nombre de usuario es decir uno puede tiene que poner los nombres y apellidos pero los nombres y apellidos solo serán visibles aquellos hermanos con los que se solicite hermanamiento que le llamamos hermanos activos una vez que que ya se han conocido que se han aceptado hermanamiento entonces sí que accederá a ver tu nombre completo pero mientras tanto mientras uno no acepte hermanamiento con otra persona solamente verá el nombre de usuarios uno se quiere llamar puede ponerse cualquier cualquier nombre lo digo por la confidencialidad por lo cual un catalán que no quiera que se vean sus apellidos primero solamente tenían acceso a él los de fuera de Cataluña y luego sus datos concretos nombres y apellidos solo lo verá aquel con el que acepte hermanamiento por lo cual mantenemos la confidencialidad totalmente vale no obliga nada el hermanamiento es una cosa que no obliga bueno ya digo el que entra es porque quiere es un compromiso realmente es un compromiso moral de decir oye entro porque quiero ayudar los que fuera de Cataluña quieren apoyar a los catalanes y los catalanes pues quieren sentir ese apoyo de fuera de Cataluña entonces no y además por ejemplo si uno se quiere salir lo queda muy fácil además lo pone hay una pestaña que pone eliminar el perfil se pincha dos veces y uno sale o sea no es como otras redes sociales que es imposible salir o la las redes sociales no en caso entra aquí si uno quiere salir 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 me llama hola hola Javier ¿qué tal Javier? aquí estoy en off seguro que vas a saber quién soy pero no lo digas soy soy tu hermana soy tu hermana fui la primera que entré en la página ¿te acuerdas? anda es que no me lo digas pero aquí estoy escuchándote está escondida ah no pues claro claro que me acuerdo Núria ay ay que ha dicho no pasa no pasa nada quiero quiero decir que bueno que sí que es verdad que esa confincialidad existe que al principio hubo un problema técnico no no lo podías arreglar pero sí realmente puedes ser hermano de alguien sin saber realmente quién eres y eso me parece bastante importante sí 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 está muy bien yo yo creo que la primera porque como nos conocíamos que dice oye entra y prueba prueba a ver si esto funciona no funciona y y y bueno tú como estás acostumbrada a las redes sociales entraste enseguida y y te lo agradezco y bueno tiene una parte bastante interesante donde tú puedes hacer publicaciones sí exacto si nos explicas un poquito más sí pues mira a ver no es tan sofisticado como otras redes sociales que cuestan millones de euros el club de desarrollo ¿no? lo nuestro es más sencillo pero permite pues publicar pues fotos enlaces eh vídeos claro con una memoria limitada claro no podemos poner un vídeo de 20 de 20 megas ¿no? pero publicaciones se pueden hacer se puede retuitear también es decir yo puedo ver la publicación que ha puesto eh Nuria y y y retuitearla un pincho y entonces ya lo paso a mi a mis publicaciones ¿no? estamos ahora intentando que sobre todo todavía no lo hemos conseguido que se pueda exportar es decir pues que se pueda pero bueno estamos en ello ¿no? que se pueda pues las las publicaciones es pasar a whatsapp ¿no? pero bueno eso ya son cosas que vamos a ir desarrollando sobre la marcha y que bueno es importante las publicaciones porque claro para ver con quien me quiero hermanar con quien tengo más más afinidades pues es lógico mire antes de hermanarte con alguien pues ves lo que has publicado ver cuáles son sus inquietudes ¿no? y bueno luego el primer contacto puede ser por mensajes se pueden enviar mensajes sin estar hermanados sencillamente pues mandan mensajes saludas preguntas y un poco es lo previo ¿no? y ya cuando pues ya has tenido esos primeros contactos has visto las publicaciones que tiene has mantenido algún mensaje pues pues ya sencillamente pichas un botoncito que pone solicitar hermanamiento ¿no? y entonces le llega un correo electrónico de aviso a esa persona y entonces bueno pues tiene la opción de aceptarlo o no aceptarlo ¿no? no es en eso es como la idea ya digo es como como Facebook pero con un contenido le digo esto no es para contar hoy me he levantado y hacerse 20 fotos para eso están otras redes sociales esto pues es más un contenido pues de apoyo y realmente pues lo más importante es ese ese simbolismo ¿no? sí yo a mí me encanta creo que es una idea genial además muy novedosa pero muy sencilla también y yo más que que sí que es muy importante la parte de Facebook y de Internet y todo esto pero yo lo que veo aquí es una gran posibilidad de conocimiento personal entre personas de Cataluña y personas de fuera de Cataluña que pueden que pueden llegar a tener una una gran amistad que pueden verse que pueden ir un día a comer a Zaragoza y otro día a comer a Barcelona no es como Facebook Facebook pues a lo mejor habla a quien tiene 200 amigos ¿no? sí o mil esto no tiene sentido aquí pues oye si ya tienes 5 hermanos pues oye pues o 10 ¿no? pero es algo vis a vis o sea además no es la idea de grupos de hacer grupos de 10 o de 15 no es vis a vis es cierto que cada uno puede tener varios varios hermanos pues te he puesto de 5 10 pero claro vas a tener 200 es lo que vaya saliendo lo que vaya saliendo a lo mejor uno tendrá 10 y otro tendrá 1 o 3 o es una cosa que además puede tener puede tener una parte muy cultural y puede tener una parte muy lúdica yo a mí me parece una idea genial de verdad me parece una idea genial genial el antiseparatismo el conocimiento el conocimiento que termina con la ignorancia y la estupidez del separatismo a mí me parece fantástico de verdad la idea fíjate es que cada hermanamiento es decir insignificante lo parezca ¿no? que bueno un hermanamiento pues entre dos personas pretendemos que sea pues una especie como un dique de contención ¿no? contra el separatismo ¿no? eso es como que hay un compromiso personal que bueno seguramente de Javier Javier Borreco que conoce en la historia no sé si a lo mejor existe un paralelismo eso le suena con algo que algo de la historia ¿no? pero pero no sé yo lo veo ya digo como vemos si te contara la cantidad de 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 matrimonios que salieron después de la guerra civil de los catalanes que huían de aquí se iban a Navarra y se iban a a Guipúzcoa y de ahí salieron muchos hermanamientos y muchos matrimonios eso ya más que hermanamientos ¿verdad? sí, sí, sí pero que es verdad que muchas gentes de toda España se unieron ¿no? en trincheras y y y eso es lo que tú decías un valor moral y un fundamento patrio pues un valor incalculable ¿no? yo sé el origen Javier si te digo la verdad el origen cuando yo pensé en este tema o sea realmente era el el personal es decir el poder ver y juntarte con otro compatriota y decir oye que yo estoy contigo que yo te apoyo que puedes contar conmigo ¿no? y y claro entre dos personas pues a lo mejor no es mucho pero si somos miles de personas los que somos capaces de movilizarnos eso no lo mueve nadie como los hermanos y Joan Planas Joan Planas todo un chaval estupendo y muy batallado o sea que existe eso que decimos a veces que no se puede convencer a un separatista sí que se puede ¿no? sí puede se puede hay dos millones hay un poco de trabajo pero nosotros la verdad que hombre a un separatista muy convencido no lo aspiramos no sé es más difícil pero hay muchos muchos catalanes que no son bueno pues que ni son tecnotistas sino que sencillamente pasan del tema pero bueno eso sí que queremos adaptarlos y decir oye que necesitamos vuestra ayuda también ¿no? que sois nuestros hermanos y necesitamos pues en estos momentos pues que que también pues que nos ayuden ¿no? ¿qué respuesta habéis tenido después de más de una semana de la presentación en Madrid? ¿habéis tenido bueno? bueno sobre todo ya digo ha sido más a base de moverlo en redes sociales ¿sabes? la presentación muy bien a la hora de conocimiento ¿no? pero a la hora de esto es día a día o sea realmente ahora mismo o sea ahora mismo que estamos aquí pues dejamos ahora de remar o mi asociación y tal esto se muere es decir está empezando ¿no? es como un recién nacido que no le puedes necesita cuidados todos los días ¿no? entonces ahora en redes sociales gracias al movernos pero eso todos los días en redes sociales e intentarlos con lo que estamos teniendo el tirón que buscamos ¿sabes? o sea solo el acto por sí estuvo muy bien pero si no seguimos todos los días remando no servía no había servido de nada ¿sabes? o sea fue un paso más importante pero un paso claro muy bien pues oye pues remando nos quedamos y buenas noches muchas gracias recordad mis hermanos catalanes punto es que es muy fácil y nada ahí ahí os esperamos a todos los que os sintáis hermanos felicidades por el proyecto hermanito y oye y nada que que gracias 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 un saludo Santiago un fuerte abrazo a todos un abrazo hasta pronto hasta pronto ponemos una musiquita ahora un poco que nos anime un poco ya estamos un poco más animados ¿no? el paso doble así de el malamiento de todos los pueblos de España o una sevillana como quieras o una sevillana también es buena idea ¿qué ponemos José? ¿paso doble o sevillana? que tenga mano loco buscando o un torcico un torcico me ha quedado bonito eran bonitos los torcicos como que eran en pasado hablas en pretérito bueno pasa que ahora la gente no los conoce no canta ¿qué son los torcicos? torcico es un canto vasco navarro muy poético muy romántico ¿no? ¿cómo se llama eso? torcico 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 y de las mozas una quedó llorando por mi querer muy bella al caserío no llores más mujeres bajar, bajar piensa que en pocos años muy rico me de hacer y sin esper ¿es este? ¿es este? ¿es este? ¿es este? ¿es este? y 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 Gracias por ver el video